Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro canal Cocinar Más Sencillo. Imposible. ¿Qué creéis que os tenemos preparado con esta cantidad de ingredientes y de accesorios de cocina? Parece complicado porque os tenemos aquí muchos ingredientes preparados, pero no es así. Os vamos a hacer unas albóndigas en salsa a nuestra manera. Comenzamos con los ingredientes. Vamos a empezar primero con las verduras, que es lo primero que vamos a empezar a hacer. Para nuestra salsa tenemos aquí 3 zanahorias, 1 pimiento verde, 1 cachito de pimiento rojo, 1 tomate, 1 cebolla, varios dientes de ajo y 2 pastillas de caldo de carne y de verdura. Luego pasamos aquí a nuestra carne picada. Tenemos pan rallado, 1 huevo, harina, ajo en polvo, pimienta para echarle al gusto, sal, aceite de girasol y aceite de oliva virgen y vamos a nuestros accesorios de cocina que vamos a necesitar. Una sartén, un cuenco para hacer nuestras albóndigas, una cazuelita mediana para hacer nuestras verduras y nuestra cazuela de barro donde van a ir nuestras albóndigas. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya hemos picado nuestras verduras. Os acordáis que eran las zanahorias, el pimiento rojo, pimiento verde, el tomate, la cebolla y el ajo. Y le estamos echando nuestro líquido, un buen chorrete de aceite de oliva. Ahora, vamos a rehogarlas, vamos a dejar que cojan su calor y que empiecen a hacerse. Y una vez que empiece a rehogar, le vamos a echar caldo de pollo o caldo de carne, que es lo más apropiado, o agua. Nosotros le vamos a echar el caldo, ¿vale? Vosotros podéis echarle un poco de agua que no pasa absolutamente nada. Veis que el corte de las verduras es irregular, ¿por qué? Porque van a ir pasadas por la turmis, ¿vale? La turmis o por la guinipimer, ¿vale? Y ahora, pues, vamos a empezar a elaborar propiamente las albóndigas. Hemos dejado nuestras verduras haciéndose y vamos a proceder a elaborar nuestras albóndigas de manera casera. Os decimos que tenemos aquí nuestra carne picada, es mezcla vacuno y cerdo. Y tenemos unos 500 gramos. Vamos a... Sobre todo, muy importante, ¿vale? La limpieza de manos. Hay que tener las manos muy limpias. Vamos a... A proceder... A tener ya nuestra... A colocar nuestra carne. Y vamos a echarle... Un huevo. El huevo directamente. Mirad. Echamos el huevo. Echamos... Nuestro pan rallado encima, tal cual. Habéis visto que puede ser como 4 cucharadas soperas de pan rallado. El ajo al gusto, cuidado, no nos pasemos. Eso es al gusto. La pimienta también al gusto. Pimienta molida al gusto. Echamos la sal también al gusto. Habéis visto que lo estamos haciendo todo en un mismo cuenco. Y ahora vamos a masajearlo. Y vamos... A mezclar absolutamente todos los ingredientes que hemos echado. Todo de forma manual. Muy importante, como os hemos dicho, la limpieza de las manos. Y mientras nuestra cocinera mezcla el pan rallado, el huevo, el ajo y la pimienta negra y la sal, con nuestra carne de vacuno y mezcla de vacuno y cerdo, pues comentaros que estáis en el canal Cocinar Más Sencillo Imposible. Que si os gusta esta receta podéis darnos un me gusta, que es un dedito hacia arriba. Y si os gustan nuestras recetas, aprovecháis, os suscribís y no os olvidéis de activar una vez suscritos la campanita de notificaciones para que sepáis cuando volvemos a colgar una nueva receta. Ya hemos terminado y ahora vamos a empezar a hacer las albóndigas propiamente dichas. Cogemos un cachito, el tamaño lo ponéis vosotros y hacemos una bolita. Volvemos a coger otro cachito. Vamos a dejar que nuestra cocinera haga todas las albóndigas y nos vemos en nada. Bueno, pues ya hemos terminado de hacer nuestras albóndigas, de elaborarlas y ahora vamos a ponerlas en harina. Para deciros y asesoraros un poquito, ¿vale? Mirad, como hacemos, pasamos bien pasaditas y las vamos colocando, ¿vale? Es muy sencillo, no es un plato complicado, vais a quedar muy bien y le va a gustar a todo el mundo. Bueno, comentaros que con el medio kilo de carne, de vacuno y de cerdo que habíamos comprado nos han salido 20 albóndigas, albóndigas de un buen tamaño. Podéis veros que es un buen tamaño. Son 20. Mientras nuestra cocinera está pasando nuestras albóndigas por la harina ya veis que le está echando bastante harina, o sea que tampoco... porque luego os explicaremos qué función va a tener la harina esa sobrante que va a quedar en el aceite cuando le pasemos por el aceite, pues que va a engordar luego la salsa, ¿vale? Le echamos todas, 20 que tenemos, y recordaros que tenemos nuestra verdura, la tenemos ya cociendo con nuestro caldo de carne, hemos puesto a calentar el aceite en una sartén para ir pasando nuestras albóndigas una vez que esté caliente y estén pasadas todas las albóndigas y las iremos pasando luego a nuestra cazuela de barro, ¿vale? Vamos terminando ya, las pasamos, luego esa harina sobrante se deja ahí y ya la utilizaremos para otras cosas, ¿vale? porque es harina limpia. Seguimos pasando, ya nos quedan poquitas, es un buen plato, también deciros que esto para tres personas, estupendo, ¿eh? Habéis visto que hemos hecho una buena cazuelita de verduras que luego aparte de esto está la salsa que va a salir. Ya las tenemos preparadas, nos lavamos las manos para quitar el sobrante de harina, muy importante, siempre os lo comentamos, es la limpieza en la cocina, ¿vale? Estamos manipulando carne, estamos manipulando verduras. Y ya nos vamos a pasar a nuestra sartén, que la tenemos calentando, le hemos echado un buen churrete de aceite, de aceite de girasol, y vamos a esperar un segundito, que se caliente el aceite y vamos a empezar a echarlos, ¿vale? Tenemos nuestro aceite caliente y le vamos a empezar a echar nuestras albóndigas, ¿vale? Tener cuidado, no quemaros, se nos saca la alentada en exceso, sabéis que nuestra vitro tiene del 1 al 9, lo tenemos al 6, y vamos a hacerlo en dos tandas, ¿vale? En dos tandas para que tengan un huequito en nuestra sartén para hacerse. Estáis viendo que se está poniendo como clarito de la harina sobrante el aceite. Bueno, pues eso va a ser una maravilla para nuestra salsa también. Después de que se hagan, vamos a ir dándole vuelta poquito a poco y una vez que se hagan, la vamos a pasar directamente a nuestra cazuela de barro. Veis aquí que tenemos a todo gas el fogón con las verduras y nos vemos en breve. Mirad qué maravilla, ya las tenemos en nuestra cazuela, las hemos frito, como quien diría, y hemos echado el aceite de la sartén con la harina que había soltado, la hemos pasado con un poquito del caldo de nuestras verduras y las hemos echado a nuestro caldo. Tenemos aquí ya preparadas nuestras verduras para pasarla por la batidora y solamente nos va a quedar echarnos encima de nuestras albóndigas. Pasamos las verduras bien pasadas y volvemos. Hemos pasado nuestras verduritas y ya solamente nos queda echarlas la salsa encima de nuestras albóndigas. Mirad, qué maravilla. Este es el punto en que queremos nuestra salsa. No le vamos a echar toda y el resto nos va a valer para muchas otras cosas. Le damos vueltecitas, las acomodamos bien, que coja bien la salsa y las ponemos a fuego lento unos 10-15 minutos. Y si queréis de un día para otro están mucho mejor. Recordaros una vez más que estáis en el canal Cocinar Más Sencillo Imposible que si os gusta esta receta nos podéis dar un me gusta y no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y una vez suscritos darle a la campanita de notificaciones para saber que colgamos una nueva receta. Simplemente nos queda degustarlo, emplazaros a otra nueva receta y deciros hasta luego.